Tenemos aquí la que ha sido nuestra sintonía durante un montón de años. Jorge, ya mismo te despedimos porque cambiamos de tercio. Mi Rollo es el Rock es un programa... Mira, hemos querido hacer un programa dinámico. Un programa muy loco. Un programa totalmente nuevo pese a llevar 19 años en antena. ¿Vale? Entonces os voy a invitar a ambos a que descubráis la que es la nueva sintonía de Mi Rollo es el Rock. Armando, tú lo sabes que Mi Rollo es el Rock ha tenido durante años. Los rockeros van al infierno. Vuestro temazo de varón, pues de fondo a mis palabras, cuando empezaba el programa. Pero claro, al querer hacer esta nueva andadura sin cambiarle el nombre, a estas alturas no le vamos a cambiar. No se va a llamar de otra manera Mi Rollo es el Rock. Pero sí que queríamos darle un cariz diferente al programa. Ojo, quiero también puntualizar una cosa. Hay gente que ha comentado por redes que hemos cambiado la sintonía por el asunto de Sherpa. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque varón rojo no tienen la culpa de lo que diga Sherpa. Esa es mi opinión. Y las canciones estarán siempre ahí. Y vamos, si yo tenía... O sea, tengo ahora mismo los rockeros van al infierno de fondo y pues la añoraba. Pero... Pues eso tú mismo a ver qué sintonía escoges. Pues la sintonía que tenemos es una versión que ha hecho un grupo de Tarragona llamado Anchor. ¿Te suenan a ti los Anchor, Jorge? Sí, claro, por supuesto. ¿Los Anchor habéis coincidido alguna vez en un escenario? Sí, creo que estuvieron acompañados en un festival que hicimos con una banda internacional que es el Paradis Lodge. Y con Wizzy. Me parece que fueron a ellos antes. Sí, sí, creo que recordar. Pues mira, mira, Armando, para oreja, a ver qué te parece la sintonía. Ojo, que si no te gusta nos lo dices, ¿eh? A ver si nos das el visto nuevo, el visto bueno. Bueno, bueno, a ver, me tiro opiniones así y es difícil, pero bueno, a ver. Venga, un minutito, dura. 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 ¿Qué más da? Mi rollo es el rock. Mi rollo es el rock Con PAE en Tarragona Radio Pues eso, pues me han grabado una intro Una intro que ponemos a veces al principio del programa Y hoy pues queríamos enseñártela Armando y también a ti, Jorge No sé qué os ha parecido Bueno, me ha parecido bastante aseadita Y hay una cosa que me ha gustado Que es que dicen bien la letra Porque la letra hay mucha gente que se confunde Y dice que dice Si has de vivir en el valle del rock No, creo que dicen valle, Armando Dicen valle, yo también me fijé No dicen en el mal y en el rock, dicen en el valle, creo Ah, pues yo he entendido en el mal y en el rock Bueno, luego la escucharé bien en casa A ver si se han acertado En el mal y en el rock, precisamente me ha llamado la atención Digo, mira, dicen la letra correcta Que todo el mundo dice la letra que no es Pues nada, a mí me ha parecido bien Una versión aseadita, interesante Con su peculiar manera de entenderlo Me parece bien Me parece bien Pues nada, ahí la tenemos, Ancor Nada, a Probes y Armando de Castro Joro Joro